En este video, vamos a explorar y clasificar los 4 aviones de combate más destacados de España. Cada uno de estos aviones representa una combinación única de tecnología avanzada, capacidades operativas y contribuciones a la seguridad nacional e internacional. Pero antes de empezar el video, me gustaría invitarte a suscribirte al canal y que actives la campanita para que no te pierdas ningún video cuando se suba. Vamos a empezar este top con el Eurocopter EC-665 Tigre. Es una joya la aviación militar española, destacando con un helicóptero de combate y ataque que ofrece una combinación única de versatilidad y capacidad de combate. Este formidable helicóptero ha sido diseñado para enfrentar una amplia gama de amenazas en el campo de batalla moderno. Su agilidad en el aire se complementa con su impresionante potencia de fuego y su capacidad de maniobra en situaciones desafiantes. Equipado con sistemas avanzados de armamento, incluidos misiles antitanque y cohetes guiados, el Tigre se convierte en una plataforma altamente efectiva para misiones de ataque y reconocimiento armado. Su diseño aerodinámico no solo favorece su rendimiento en vuelo, sino que también se ha optimizado para reducir su firma acústica, lo que le permite operar en modo sigiloso en operaciones encubiertas. La combinación de su tecnología avanzada y su capacidad de adaptarse a diferentes roles lo convierte en un recurso valioso para las fuerzas terrestres y la defensa antiaérea de España. Este helicóptero es un testimonio de la continua evolución de la aviación militar española y su compromiso con la innovación y la excelencia operativa. En el puesto número 3 tenemos el Harrier 2, que se destaca como una joya a la ingeniería aeronáutica, siendo un avión de combate, despedida y aterrizaje vertical, que proporciona a España una ventaja táctica inigualable. Su capacidad única de operar desde pistas cortas y no preparadas, riendo una movilidad estratégica excepcional, permitiendo su despliegue en áreas con limitaciones de infraestructura aérea. Es una opción de combate versátil que se adapta con facilidad a diferentes roles, siendo un recurso esencial en operaciones de apoyo aéreo y cercano y ataque terrestre. Su capacidad para cambiar rápidamente entre el modo vertical y horizontal, gracias a sus toberas vectoriales, le brinda una ventaja táctica en el campo de batalla, al permitirle operar en ubicaciones donde otros aviones no pueden. En el puesto número 2 tenemos el EF-18 Hornet, que se distingue como una ahora maestra de la aviación militar, siendo un avión de combate multipropósito, que ha demostrado su valía en diversas misiones, equipado con sistemas avanzados de biónica y un amplio arsenal de armas, el Hornet es una presencia imponente en el cielo y un activo vital para la Fuerza Aérea de España. Su versatilidad operativa se traduce en la capacidad de realizar misiones de superioridad aérea, ataque terrestre e interceptación. La combinación de su agilidad, velocidad y potencia de fuego le permite enfrentar una amplia gama de amenazas con confianza. Además, su capacidad de maniobra es crucial en situaciones de combate y en la ejecución de tácticas avanzadas. El EF-18 Hornet es un testimonio del compromiso de España con la defensa aérea de su país y la seguridad. Su presencia en la flota subraya la inversión en tecnología y entrenamiento, así como la capacidad de la Fuerza Aérea de España para operar en entornos dinámicos y desafiantes. Y en el puesto número 1, tenemos al Eurofighter Typhoon. En la cima de esta distinguida lista, se encuentra este avión, un símbolo de excelencia y avance en la aviación militar. El Typhoon representa la combinación de décadas de investigación y desarrollo en tecnología aeroespacial. Como un caza de cuarta generación, el Typhoon es una muestra de la precisión y la innovación en diseño aerodinámico, sistemas de aviónica y capacidades operativas. Su versatilidad en operaciones es excepcional, ya que puede llevar a cabo misiones de superioridad aérea y ataque terrestre con igual destreza. Equipado con una amplia gama de armamento y sistemas de defensa avanzados, el Typhoon es una herramienta vital en la seguridad del espacio aéreo español. Su agilidad en el aire y su capacidad de maniobra son igualmente excepcionales, le permiten superar a sus contrapartes en situaciones críticas. Además de su capacidad operativa, el Eurofighter Typhoon destaca por su interoperabilidad en operaciones multinacionales, participando en ejercicios conjuntos y misiones internacionales, fortaleciendo la posición de España en el ámbito de defensa global. En resumen, este avión es una obra maestra de la tecnología aeroespacial y un activo vital que asegura la seguridad y la defensa de España en el siglo XXI. En conclusión, los cuatro mejores aviones de España representan lo más alto en tecnología, innovación y versatilidad operativa. Cada uno de estos desempeña un papel esencial en la defensa y la seguridad de España, respaldando la capacidad para enfrentar desafíos en una variedad de escenarios operativos. Y bueno amigos, si este video les gustó, los invito a suscribirse al canal y que dejen un comentario que me ayudaría muchísimo para seguir creciendo. Si quieren apoyar este proyecto, tenemos las membresías activadas. Me gustaría mandarle un saludo especial a los miembros del canal, que son Kevin Jonás, John Ceballos, Lucas, Luis Alberto Navarrete, Alejandro Chaja, Osvaldo Salazar, Vango Vango y Roberto Flores. Así que sin más nada que decirles, espero que estén bien y nos vemos en un próximo video.